Bueno, vamos a hacer pruebas de este monitor marca Vianer. Venía porque no estaba encendiendo, se ponían los 24 voltios de alimentación en la pantalla, no hacía nada. Después del mantenimiento correctivo y preventivo, vamos a mostrar cuál es el funcionamiento. Se energiza con 24 voltios, podemos escuchar el buzzer interno que tiene el monitor, que ya no genera video, está cargando la aplicación, está haciendo un boteo. Y nos va a mostrar que está esperando un hardware, va a hacer un test de 5 segundos. Como no lo encuentra, se reinicia. Trata de botear otra vez. Vamos a verlo, queda boteando. Y vuelve a intentar ver el hardware que le hace falta. Y queda en modo de servicio.